Este es su noticiero Telemundo 52 a las 6. Una madre hispana celebra hoy el nacimiento de su bebé en el hospital Glendale Memorial. Ella es de Lancaster y estaba visitando a sus familiares en Burbank. Los doctores le habían dicho que el niño nacería mañana, pero se adelantó sorpresivamente. Ahora tendrá más motivos para celebrar la llegada de cada año nuevo. Me siento muy contenta. Uno de los mejores regalos que uno puede recibir al principio del año. Acá andábamos visitando a mi mamá y nos tocó en una ciudad donde no vivimos. Bueno, ese querubín pesó 8 libras con 10 onzas, midió 20 pulgadas al nacer. Indica que va a estar muy sanito.